El gobernador Eduardo Fellner Y para mí significa una verdadera bocanada de aire fresco Para un modelo de transformación en la Argentina Por un lado, nos entusiasma muchísimo Y nos compromete cada vez más con nuestro gobierno nacional La designación de Capitanich como jefe de gabinete Y una ratificación clara de nuestra Presidenta De considerar enormemente al interior profundo del país Capitanich es un hombre que ha venido trabajando En forma conjunta con todos los gobernadores del interior Y que tenemos las mismas problemáticas o similares problemáticas Particularmente en torno a nuestras economías regionales y demás Entiendo también que la combinación de juventud El compromiso, la formación académica y técnica Que reúne Axel Kicillof Es muy bueno para el nuevo gabinete Y creo que podemos hablar de un nuevo gabinete Y cómo se integra este equipo económico También creo que hay un entusiasmo por parte de todos los gobernadores De la figura de Fábrega Con quien hemos venido tratando a lo largo de todo este tiempo Vinculado a los temas del Banco Nación Y hoy se reconoce una solvencia profesional importante Un gran profesional en el sistema financiero Un hombre con mucha solvencia en el sistema financiero Exactamente Y que conoce también la realidad clara del país No solamente los problemas vinculados a lo que es la central bancaria Sino el tema de las economías regionales Muchísimas oportunidades Hemos tratado con él los temas que hacen a nuestras provincias Y las necesidades que nosotros tenemos en el interior Cuando estaba en el Banco Nación Los cambios nos dejan muy tranquilos Y nos entusiasman en ese sentido Todos los cambios y la renovación de este gabinete Es una bocanada de aire fresco muy buena Y es una decisión excelente de la Presidenta Y nos sentimos realmente representados y comprometidos Me quedo con esa frase Me parece un gran título Bocanada de aire fresco Le agradezco mucho, Gobernador